¡Hola! Adivina, adivinador, vive en el desierto, a veces pica, debajo de las piedras, muy bien se acomoda. ¿Qué? ¿Te gustan los insectos? Entonces, estas adivinanzas te encantarán. ¡Acompáñame! ¿Listo? ¿Listas? ¿Es hora de las adivinanzas? ¡De dichos! Número 1. Zumba que te zumbarás. Van y vienen sin descanso de flor en flor, trabajando para endulzar nuestra vida. ¿Qué son? Número 2. ¿Qué es? ¿Qué es? Del tamaño de una nuez que sube la cuesta y no tiene pies. 3. Dicen que la tía Cuca se arrastra con mala racha. ¿Quién será esa muchacha? 4. No es león, pero tiene garra. No es pato y tiene patas. ¿Qué es? Y número 5. Soy roja como un rubí y llevo pintitas negras. Me encuentro en los jardines y en las hojas. ¿Qué soy? A mí me gustan los insectos. Algunos me dan un poquito de miedo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece si nos compartes algunas adivinanzas sobre bichos aquí en los comentarios? No olvides compartir y dale me gusta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!